Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a este espacio de Psicocápsulas. Pues en este espacio vamos hoy a agradecer que nos hayan acompañado durante la primera temporada. Perdimos la cuenta, creo que tenemos casi 30 cápsulas ya en el aire y les agradecemos mucho por verlas, por comentarlas, por sus likes. Nosotros disfrutamos mucho esta temporada, esta primera temporada, nos gustó muchísimo hacerlo. Compartir con ustedes temas de salud mental, temas para vivir mejor, algunas estrategias para poder relacionarnos incluso mejor. En la siguiente temporada tendremos cosas interesantes que también serán aplicables a la vida diaria. Agradecemos mucho a nuestro director general por las facilidades prestadas, por impulsar este espacio. Al director de mi plantel también le agradecemos por las facilidades prestadas. Y sobre todo al equipo de producción aquí en TV de GEST, en The GEST Media. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.